yo traigo una nueva noticia esta vez sobre harry potter para kinés que ya la podréis descargar para xbox live solamente lo podréis descargar para los miembros de xbox gold y los silvers será la semana que viene los que os lo podréis descargar en esta videojuego que sacará la compañía eurocom está previsto de que salga las 8 películas en el que este muchachillo se enfrenta a diferentes retos o sea que va a ser una historia bien completa para kinés y que voy a terminar con abueta pues nada más ya sabéis que ya lo podréis descargarlo de xbox live gold y el título este está disponible el día 9 de octubre para xbox 360 porque como sabéis la kinés solamente la tiene xbox pues nada más si os ha gustado la noticia un like favorito y suscribir a mi canal para más noticias de harry potter o de lo que salga venga hasta luego